No tienes que callar, siempre tienes que hablar Porque siempre va a haber gente que te va a ayudar Tienes que tener fuerzas para hacer lo que piensas Que ser valiente no importa lo que diga la gente Eres valiente Hay veces que te van a hacer sentir mal Que parece que tu vida se va a arruinar Que vas a tener ganas de llorar Y quizás no quieras hablar Pero juntos vamos a luchar Y esos miedos vamos a enfrentar Porque juntos podemos más Y recuerda Tienes que tener fuerzas para hacer lo que piensas Tienes que ser valiente no importa lo que diga la gente Que tú eres un dos por dos igual cuatro doble amor Tú lo puedes todo así que inténtalo Porque si lo piensas puedes lograrlo ¿Por qué? Tienes que tener fuerzas para hacer lo que piensas Tienes que ser valiente no importa lo que diga la gente Tienes que tener fuerzas para hacer lo que piensas Tienes que ser valiente no importa lo que diga la gente Tienes que tener fuerzas para hacer lo que piensas Tienes que tener fuerzas para hacer lo que quieras Eres valiente Eres valiente Escuela 5 Y recuerda No tienes que callar Siempre tienes que hablar Porque siempre va a haber gente Que te va a ayudar No tienes que hablar